Muy buenos días amigos televidentes de Noticieta, les saluda Vinicio Fuentes, estamos en estos momentos ya actualizándole, tenemos mucha actualización para usted. La noticia que se está generando en estos momentos y que está poniendo en alarma a vecinos específicamente de Quetzaltenango es la siguiente. Ya tenemos información por ejemplo de Juan Víctor Castillo que nos da a conocer de manera urgente que un hombre es sometido por patrulleros en Salcajá, en Quetzaltenango. Un hombre sometido al orden, lo capturaron, capturaron a este supuesto asaltante, lo vapulearon y lo entregaron a la Policía Nacional Civil. Lo tomaron del pelo según la información que nos traslada Juan Víctor Castillo, posteriormente le empezaron a dar de golpes y luego lo entregaron a la Policía Nacional Civil. En este caso llegó la PNC, llegaron elementos policiales, pues ellos lo capturaron y también lo llevan a los tribunales de justicia. Este hombre, como repito, es acusado de ser asaltante en este sector. Esto provocó que enardecidos vecinos vinieran y lo empezaran a golpear y lo entregaran después a la Policía Nacional Civil después de golpearlo. Aquí como usted lo ve en su pantalla, tiene varias fracturas en diferentes partes del cuerpo, pero específicamente tiene varios golpes en el rostro. Aquí se puede observar a este hombre que aún no ha sido identificado, solo indican de que lo conocen en esta área y que ha asaltado mucho en ese sector. Así que lo someten del pelo, lo toman y posteriormente lo vapulean, lo entregan a la Policía. Esto es parte de lo que se está viviendo en Salcajá, Quetzaltenango. Un grupo de patrulleros ya molestos y cansados de este tema de los asaltantes, pues se agrupan y golpean a esta persona. Esta es la información que tenemos para usted. Vamos ahora con más noticias.